Amén, amén, y lea la letra, desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, amén, y vamos con la palabra, Padre en el nombre maravilloso de Jesús, gracias por tu palabra que nos permite leer, agradecemos el privilegio que nos da de escucharla, patriarcado en esta hora, me dispongo a explicarla para la gloria de tu nombre, rogándote a Dios del cielo, sea usted un santo de tu poder, donde luego con la autoridad de los altos y que tu palabra, Dios del cielo, que es viva, eficaz y más corretante que la espada de dos tipos, que cumpla el propósito para el cual usted la envía, señores, que tu palabra que es como el tío que levanta la roca, que tu palabra Dios lo amado, que es como la lluvia y la nieve que desciende de los cielos y riega la tierra y la sevilla que siembra y para el que tome y no vuelve a estar vacía, sino que cumple el propósito para el cual usted la envía, señores, sea usted cumpliendo el propósito también de su palabra en cada una de nuestras mentes, en cada uno de nuestros corazones y desde ya le damos la gloria, la honra y la alabanza porque solamente usted merece el honor de ella, en el nombre maravilloso de Jesús, damos gracias por tu palabra, amén y amén, amén por eso no está cierto, hay poder en Cristo Jesús, tremendo, la gloria de papá, hay poder en Cristo Jesús, y en esta hermosa noche vamos a estar predicando bajo el tema crecimiento espiritual, escuchen de lo que vamos a estar hablando en esta hermosa noche, crecimiento espiritual, digan a los hermanos que están ahí cerquita, vamos a crecer, vamos a crecer, vamos a crecer, y como ya dije anteriormente, vamos a crecer espiritualmente, te adoramos Dios, tremendo, la gloria de papá, mi amado hermano, y quiero iniciar con una anécdota que nos da la palabra del Señor cuando nuestro Señor Jesucristo comenzó su ministerio, si usted busca en el libro de Mateo y en el libro de Lucas, en el libro de Mateo, en su capítulo número 4, dice la palabra del Señor que después de haber ayunado el Señor Jesucristo 40 días y 40 noches, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás, es lo que dice la palabra, y después mi amado hermano, de haber salido vencedor de las tentaciones, lo primero que el Señor Jesucristo hizo, fue llamar a sus discípulos, y el libro de Lucas nos dice con detalle, antes de estos versos que voy a leer, que se encuentran en el capítulo 4 del libro de Mateo también, nos dice que después de haber llamado a sus discípulos, dice que viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, amén, que era lo que hacía el Señor Jesucristo, llamó a los discípulos y les enseñaba, ahora bien, mi amado hermano, si usted lee las primeras frases que el Señor Jesucristo les enseñó a los discípulos, usted va a darse de cuenta, o podría decir, bueno, el Señor Jesucristo empezó de atrás para adelante, porque mi amado hermano, escuche lo que les enseñaba, y esto es lo que muchos conocen como el sermón del monte, más sin embargo, mi amado hermano, yo les digo a esto, a estas palabras, no el sermón del monte, sino las bendiciones supremas, porque son bendiciones espirituales, porque son bendiciones que no solamente tienen promesas mientras caminemos sobre la paz de la tierra, sino aún después de muertos, estas bendiciones siguen caminando con cada uno de nosotros, le adoramos, Dios, escuche, bendiciones supremas, ¿y qué les dijo? Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, después le dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, y sigue diciendo el Señor Jesucristo, mi amado hermano, mas sin embargo, ¿por qué digo que muchos de aquellos que podemos conocer la palabra podríamos decir que el Señor empezó de atrás para adelante? ¿Sabe por qué, mi amado hermano? Porque ninguna de estas características se encontraba en aquellos discípulos que había llamado, mas sin embargo, el Señor Jesucristo comenzó de esta forma, dándole a entender que aquel hombre, aquella mujer, que desee caminar con el Señor, que quiera seguir sus pisadas, tiene que tener estas características. Tremendo, la gloria del papá. Tiene que tener estas características. Pedro, manso Pedro, ay papá. Dice que cuando fueron arrestadas al Señor Jesucristo, después de tres años y medio del ministerio, le botó, le borró la oreja a Marco. Amén. Aquel que fue arrestada al Señor Jesucristo, se lo borró. ¿Eh? ¿Era manso? ¿Seguro que no? Mas sin embargo, el Señor Jesucristo, habló todas estas bienaventuranzas, o todas estas bendiciones supremas. Amén. ¿Por qué bendiciones supremas, mi amada hermano? ¿De dónde yo salgo bendiciones supremas? Si usted va a la Biblia en inglés. La Biblia en inglés dice, Bless me day. ¿Cuánto dice el amén? Eso es lo que dice la Biblia en inglés. Busque todas las Biblias en inglés y dice, Bless me day. ¿Eh? Por eso, bendiciones supremas. Mi amada hermano, las bendiciones de este mundo, no nos van a dar la vida eterna. El carro, la casa, los muchos dineros que ganemos, no nos van a dar nada, mi amada hermano. Mas sin embargo, cuando buscamos las bendiciones supremas, dice la palabra, que todas las demás cosas vienen por a la minura. Amoramos Dios. Los días que estamos viviendo, estamos viviendo a la minura, y después buscamos las bendiciones que vienen de parte de Dios. Te adoramos Dios. Tremendo, la gloria del papá. Entonces, mi amada hermano, miramos cómo es que el Señor Jesucristo inició su ministerio hablando de estas palabras. Ahora bien, a veces, a veces, queremos conocerlas, la palabra del Señor. y a veces, el querer y conocer la palabra del Señor, nos hace a creedores de las bendiciones que vienen de parte de Dios. Mas sin embargo, para poder ser a creedores de las bendiciones que vienen de parte de Dios, no solamente es necesario conocer la palabra, sino que también es necesario caminar en la palabra. ¿Cuánto dicen amén? Caminar en la palabra. Amén. Así que, mi amado hermano, vamos a hablar de esta base bíblica, que es la que tienen por tema de la escuela bíblica, y es la que en cuanto la directora me dio el tema, yo dije, ¡guau! La gloria del papá. Sí, la gloria del papá. Papá me iluminó inmediatamente y me dijo, vamos a predicar bajo el tema crecimiento espiritual. ¡Mucho! Crecimiento espiritual. Y entonces, mi amado hermano, y ahora, ¿cómo le voy a hacer? Digo, pues, vamos a hacer un mensaje expositivo. ¿Y qué es un mensaje expositivo? Un mensaje expositivo es un mensaje que habla de la palabra de Dios en su raíz etimológica, o sea, su significado en los tiempos cuando se habló esa palabra, mas sin embargo, la predicación expositiva no se habla solamente de hablar en su raíz etimológica, o el significado en aquel entonces, sino dar una aplicación en los tiempos que estamos viviendo. Te adoramos, Dios. O sea, si, mi amado hermano, esa base bíblica que tiene por tema la escuela bíblica, hay un porqué ese tipo en aquel entonces. Amén. Y también tiene una aplicación para los días que estamos viviendo. y es una es una aplicación importantísima, mi amado hermano, no pierda detalle de lo que vamos a hablar en esta hora. Porque sin duda alguna, si a usted no le gusta la palabra, no le gusta leer la palabra, usted va a salir de aquí con ganas de leer la palabra. Si a usted no le gusta estudiar o tiene un significado erróneo en cuanto al estudio de la palabra y es de los que no viene a la escuela bíblica, ayúdanos, papá. Usted el próximo donito aquí va a estar estudiando la palabra del Señor. Te adoramos, Dios. Tremendo. De tal manera, mi amado hermano, que lo que primero tiramos ahí es una palabra que en el original, en el original significa, dice la palabra del Señor, desear, desear. ¿Qué significa la palabra desear? Miren lo que dice, desear significa desear, añorar, anhelar. Anhelar, o sea, quererlo, pero quererlo con ganas, que adoramos a Dios. Añorarlo. ¿Cuánto saben qué es añorar? Es algo que, you cannot get it, but you waiting for it. No lo puedes obtener, pero lo añoras, lo quieres, adorándose el nombre del Señor. y por cuanto lo añoras, por cuanto lo deseas, por cuanto lo anhelas, lo vas a buscar. Y eso es precisamente, mi amado hermano, buscando en la palabra del Señor, esa misma palabra de desear, es esa palabra que se encuentra en el libro de los Salmos donde miramos al Salmista declarando una palabra bien, bien tremenda. Fíjese lo que dice el Salmista. El Salmista dice en el Salmo número 42, 1, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Es el mismo significado, mi amado hermano, ese mismo significado que dice ahí desear, es el mismo significado que aparece cuando dice como el siervo brama, no dice que brama sobre las aguas, dice que brama porque desea, necesita, añora, ¿qué es lo que añora? Las aguas, te adoramos, Dios. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Amén. ¿Cuánto tenemos ese deseo que tenía el Salmista? Escuchen, está hablando de un animal que está deseoso del agua, que no hay agua por ningún lado pero está a la mano porque desea agua, añora el agua, anhela mirar una poquita de agua y de esa misma forma la necesidad del Salmista deseando de Dios, el alma, te adoramos, Dios. También es la misma palabra que encontramos en el libro de los Salmos 119-174 donde el Salmista declara y dice he deseado tu salvación con Jehová y tu ley y tu ley es mi delicia. Escuchen, el deseo tremendo, la gloria para mi mamá. Mi amado hermano, cuando vamos a la palabra, la misma palabra sigue diciendo como niños recién nacidos. Uy, estas palabras de como niños las miramos constantemente a través de las Escrituras. ¿Por qué como niños? Fíjense, dice la palabra desea como niños recién nacidos la leche espiritual que es el niño, mi amado hermano, un niño, si usted tiene un niño recién nacido, el niño no le va a pedir nada. Lo único que le va a pedir es comer leche. ¿Sí? Después nosotros acostumbramos a otras cosas y cuando no tiene esas cosas pues el niño llora. Pero si usted le imagina todas esas cosas el niño puede sobrevivir. Mas sin embargo la leche siempre es necesaria. Un ejemplo, cuando usted tiene un niño siempre le va a pedir leche. Recién nacido por supuesto. Va a llegar el momento en que usted va a mirar por ahí una cosita de esas que hace ruido sonaja le dice en el izquierdo no sé no sé no sé como le digan por acá una sonaja eso se lo pone se lo da al niño y entonces el niño empieza a jugar con él y cuando usted se lo quita el niño llora y cuando usted se lo da el niño no llora más entonces usted lo acostumbra a otras cosas mas sin embargo el niño recién nacido lo que te pide es leche ok lo que te pide es leche o sea que es lo que que es lo que el niño pide leche a alguien fíjese porque dice de los niños y de la leche porque mi amado hermano como niños tiene que ser nutrido tiene que ser alimentado y si usted se da de cuenta los días que estamos viviendo son diferentes hace mucho tiempo atrás porque hace mucho tiempo atrás la madre le daba de comer al niño los días que estamos viviendo los niños comen suplemento cuando dicen amén suplemento quiere decir que el médico dice que tipo de leche hay que darle al niño que tiene todos los nutrientes para ser alimentado y entonces este niño pueda crecer sano y fuerte sin embargo cuando nosotros miramos cada una de estas recetas médicas nos damos de cuenta aquellas que son madres de que cuando va a que le da la leche al niño después regresa donde el doctor y le dicen no le cayó bien y entonces tiene que darle otro tipo de leche y si no le cayó bien entonces viene otra vez donde el doctor y le dicen no le cayó bien o sea que le hace daño pero déjame decirle que la leche materna esa no le hace daño ¿cuánto dicen amén? esa no le hace daño ¿por qué me va a dar hermano? porque la leche materna comprobado está amén que es tiene más nutrientes y es más nutritiva que cualquier leche a vida y por haber o cualquier suplemento que le quiera de la unión que adoramos Dios amén entonces ¿qué es lo que sucede? constantemente miramos este asunto de un niño y de la leche para alimentar a este niño a través de la escritura lo miramos constantemente y específicamente el apóstol Pablo le habla a la iglesia que se encontraba en Tesalónica y le dice en primera de San Vicente 2.7 antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos escuchen no pierda detalle porque si pierde detalle le perdió el hilo que adoramos Dios entonces Pablo tenía cuidado de la iglesia de San Vicente Pablo también tenía cuidado de la iglesia a los morintos ¿por qué? porque en primera de Corintios miren lo que le dice primera de Corintios 3.2 le dice os di a beber leche y no vianda porque aún no eras capaces ni sois capaces todavía eso es lo que le dice a la iglesia de Corintios ¿qué quiere decir eso mi amado hermano? que cuando Pablo o cuando cualquier autor inspirado habla en las escrituras acerca de un niño y mucho más habla de la leche que es la que alimenta y la que nutre al niño no quiere decir que este niño va a comer leche toda su vida usted ha visto usted ha visto un niño que ha comido leche toda su vida yo nunca he visto un niño que beba leche toda su vida y eso precisamente es lo que Pablo le dice a la iglesia de Corintios le dice odia beber leche y no vianda porque no eras capaces ni aún sois capaces todavía o sea que eran babies espirituales muchos años en el señor y todavía permanecían como babies espirituales todavía había que dar leche le adoramos Dios gloria se tuvo alegría entonces hermano hermano cuando miramos a Pablo diciendo estas palabras nosotros nosotros entendemos que hablando en el ámbito espiritual ciertamente cuando venimos al señor somos niños pero conforme van pasando los días los meses y los años tenemos que crecer en Dios cuantos dicen amén escucha tenemos que crecer en Dios vamos a crecer vamos a crecer mi amado hermano vamos a crecer entonces mi amado hermano le dice a la iglesia de Corintios odia beber leche y no vianda o sea no les di comida sólida ¿por qué? porque no eran capaces de digerir la comida sólida es más no eran capaces ni son capaces todavía le adoramos Dios los días que estamos viviendo mi amado hermano en las iglesias habemos personas que tenemos muchos años en el Evangelio y todavía somos babies espirituales ayúdanos papá esto es la gloria de papá o sea que cuando deberíamos estar comiendo comida sólida seguimos todavía con el la mamila ¿cómo que le llaman? el pepe el pepe el pepe todavía seguimos con el pepe no que no es hermano vamos a crecer vamos a crecer hermano hermano vamos a seguir ahora bien hermano fíjese cuando vamos a la palabra también la palabra nosotros miramos como es que el autor a los hebreos exhorta de una forma de una forma a la iglesia a la iglesia judía fíjese lo que dice en el libro de Hebreos capítulo 5 versículo número 12 dice porque de bien no serían maestros después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido uy fíjese lo que le dice el autor a los hebreos a la iglesia que estaba allá en Jerusalén ayúdanos papá eso no pasaba solamente allá también pasa en nuestras iglesias donde estamos viviendo si por eso yo que ponga atención ¿sabes por qué mi amado hermano? porque si usted cree que usted ha crecido yo le voy a enseñar a la luz de la escritura si verdaderamente usted ha crecido o no ha crecido nada ¿por qué mi amado hermano? vuelvo y repito el crecer no es solamente conocer de Génesis y Apocalipsis el crecer es conocer la palabra y caminar en ella el crecer es vivir una vida en obediencia a este Dios grande a este Dios maravilloso el crecer mi amado hermano es caminar bajo la voluntad de nuestro Dios eso es lo que es crecer que adornamos Dios maravilloso su nombre también el mismo autor inspirado a los hebreos le dice un capítulo más adelantito donde acabamos de leer que es el capítulo 6 versículo 2 y le habla y le dice que era lo que ellos estaban conociendo dice la palabra del Señor en el versículo 6 capítulo 6 versículo 1 del libro de los hebreos por lo tanto dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo vamos adelante a la perfección no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios de la doctrina de la doctrina de los autismos de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno fíjense primero le dice que era necesario que lo siguieran alimentando con leche y no con comida sólida y luego le declara cual es esta leche ok que son estas doctrinas que estas doctrinas se le denominan las doctrinas fundamentales de las sagradas escrituras ahora bien permítanme un segundo por el ruido fíjense antes de hablar de ese asunto cuando vemos ahí hay otra palabra que dice la leche espiritual no adulterada no adulterada tanto no adulterada que quiere decir no adulterada ya sabemos que cuando escuchamos esta palabra no adulterada pues inmediatamente a nuestros sentidos podríamos decir que es una leche que ha sido mezclada adorándose al nombre de ese así de embargo en su raíz etimológica tiene que ver con contaminación que no hay nada de malo en ella nada de contaminación en ella nada de diabólico o sea que es una leche limpia y que es una leche pura en el antiguo tiempo se usaba esta palabra para describir en el sentido técnico el maríz libre de la paja y de polvo y de cualquier cosa gallina o sea era el país puro que adoraban a Dios y de esa misma forma esa misma palabra se usa ¿para qué? para declarar la leche espiritual no adulterada o sea o sea en otra palabra mi amado hermano desde ya sabemos que cuando estamos hablando de la ley estamos hablando de la palabra de Dios ¿cuántos dicen hoy? entonces mi amado hermano de la palabra de Dios no adulterada en otra palabra mi amado hermano la palabra no necesitamos mezclarla por nada para que surja efecto sino que la palabra de Dios por ella misma es suficiente para cumplir lo que Dios dice que cumple ¿tremendo? la gloria del papá la palabra de Dios es suficiente suficientemente buena ¿por qué? ¿para qué es suficientemente buena? para que a través de ella dice la palabra ¿qué dice el último verso? para que por ella crezcáis para la salvación escuchen ¿eh? ¡tremendo! ¡tremendo! yo no sé cuánto queremos ser salvos o cuánto estamos buscando la salvación te adoramos Dios escuchen escuchen lo que le voy a decir te adoramos Dios maravilloso su nombre cuando nosotros vemos desde ya sabemos que como dijimos anteriormente leche significa es la palabra leche espiritual la palabra de Dios ¿qué significa palabra? para definir palabra existen dos apelativos para decir para definir palabra una es los y la otra es rema la dos significa palabra la palabra espírita la palabra hablada así de mal es por ello que los días que estamos viviendo muchas veces escuchamos a muchos predicadores que hablan de rema de Dios cuando dice de rema de Dios están refiriéndose a la palabra de Dios o sea a la palabra que no viene sola o que no es una palabra común y corriente sino que es la palabra de Dios y que es la palabra que viene acompañada con el poder del Espíritu Santo es la palabra que viene acompañada con la presencia de Dios es la palabra que hace prodigio milagro maravilla es la palabra a través de la cual obra adoramos el reba de Dios que adoramos Dios que adoramos Dios ahora bien como cristianos nosotros tenemos que decidir cual que tipo de alimento vamos a a digerir porque a veces nos alimentamos de la misma forma que nos alimentamos físicamente acuérdense que la leche es aquella que nos va a dar los nutrientes necesarios la alimentación necesaria para nosotros crecer desde ya sabemos físicamente hablando las cosas que nos hacen bien y las cosas que nos hacen mal pero ¿sabe qué hermano hermano un porcentaje alto de la población sabiendo las cosas que nos hacen mal es lo que comemos si estoy hablando físicamente sabemos que nos hace mal pero eso es lo que comemos y es por eso que los días que estamos viviendo a cada rato nos enfermamos y le echamos la culpa a todo el mundo y la culpa es nuestra porque no nos sabemos alimentar como dicen ahí no nos sabemos alimentar y de esa misma forma cuando estamos hablando de la palabra del señor como cristianos nosotros tenemos que decidir que tipo de alimentación vamos a comer te adoramos Dios la leche espiritual alma es buena porque en ella crecemos para salvación te adoramos te adoramos Dios ahora bien los cristianos fortalecemos nuestras almas única y específicamente con la palabra de Dios la palabra de Dios es suficiente para que para fortalecer nuestras almas tremendo fíjense que la leche espiritual no ha adulterado dije hace un momento las doctrinas fundamentales de las sagradas escrituras ahora bien fíjense lo que les voy a explicar las acabamos de leer y ahorita las voy a volver a mencionar estas doctrinas fundamentales de las sagradas escrituras la leche de la cual Pablo y el autónomo hebreo les declara que siguen siendo niños recién nacidos necesitados de la leche espiritual pero que se quedan conmiendo la leche espiritual mi amado hermano fíjense cuando alguien no trece y se queda comiendo leche espiritual y pasan los años y pasan los años y pasan los años y sigue comiendo leche y no se atreve a comer sólido ¿sabe que es lo que sucede? lo que sucede es que después nosotros miramos miramos cristianos hándito o incapacitados ayúdanos papá aleluya yo no se cuanto quieren ser cristianos incapacitados si mi amado hermano incapacitados porque mi amado hermano fíjense que aquí la palabra del señor declara y le dice amén a los hebreos que debiendo ser maestros es necesario que todavía tomen leche espiritual o sea todavía cuando ellos deben estar enseñando todavía tienen necesidad de que se le enseñen y los días que están moviendo a veces creemos que cuando hacemos la palabra de la y creemos que ya estamos listos para enseñar pero ¿sabe que mi amado hermano Dios no nos da el privilegio de enseñar ¿por qué? porque todavía no estamos capacitados todavía somos cristianos no estamos capacitados sino que estamos incapacitados ¿por qué mi amado hermano? porque no hemos aprendido a comer sólido ahora le voy a decir por qué no nos deja el señor enseñar para poder enseñar tienes que haber aprendido primero cuando dicen amén como voy a enseñar si yo no he aprendido para yo poder enseñar primero tengo que aprender yo y después yo haber aprendido voy a enseñar aquello que yo he aprendido te adoramos Dios vuelvo y repito el haber crecido no quiere decir o el haber aprendido no quiere decir que conozca ese apocalipsis no quiere decir que aquí que lindo los aprendieron el fruto del espíritu amor gozo paz paciencia potable dignidad mansedumbre templanza fe gozo amén pero que es lo que pasa que hermanos nos podemos aprender el ejemplo de la apocalipsis nos podemos aprender su fonteligo nos podemos aprender los libros que es decir eso el número de de Josué pues de Ruth primera y segunda de Sanfue primera y segunda de Trónica primera y segunda de rey etc y nos metemos por ahí con los poéticos y no con los profetas mayores y no los profetas mayores y nos vamos con los evangelios y vamos por ahí pero déjenme decirle que no es que yo conozca del Génesis Apocalipsis sino que yo obedezca del Génesis Apocalipsis que adoramos que adoramos que adoramos Dios ahora bien cuando nosotros vamos a primera de Timoteo en su capítulo 4 capítulo 4 versículo número 1 dice la palabra del Señor en el libro de Timoteo porque el Espíritu dice claramente que en los postreros días muchos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios uy ayúdanos papá y el día de hoy que va a dar muchísima gente está metida ahí con esos espíritus engañadores y con esas doctrinas de demonios ¿saben por qué mi amado hermano? porque no quieren aprender porque no quieren crecer porque les gusta mucho el alboroto adorándose al nombre del Señor y les gusta más el alboroto que la presencia de Dios que adoramos Dios pero aquellos que queremos crecer mi amado hermano aquellos que queremos crecer nos gusta más la presencia de Dios antes que cualquier otra cosa que adoramos Dios ahora bien mi amado hermano y es por ello que dije que el deber lecho el comer lecho espiritual son las doctrinas fundamentales de las sagradas escrituras fíjense lo que dicen los malamos vamos a ver las doctrinas fundamentales de las sagradas escrituras te adoramos Dios maravilloso en tu nombre dice el libro de Hebreos capítulo 5 versículo 12 porque teniendo ser ya maestro después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelvan a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño escucha lo que dice la palabra todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño la palabra sigue diciendo en el versículo 14 pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal escuche yo me acuerdo si usted me está siguiendo de que estamos hablando yo me acuerdo si usted está entendiendo que significa la leche espiritual adorándose al nombre del Señor si la leche espiritual es necesaria pero cuando recién tenemos al nombre del Señor acuérdese que la palabra del Señor declara y dice los que están en Cristo nuevas criaturas son las cosas viejas pasadas y aquí todas son leches nuevas mi hermano pero no te vas a quedar ahí nueva criatura amén sino que tienes que crecer ese es tu primer día en el evangelio ese es tu primer mes tu primer año adorándose al nombre del Señor dos años tres años se tiene que ver el crecimiento adorándose al nombre del Señor de la misma forma que los niños crecen de esa misma forma en el ámbito espiritual se tiene que ver nuestro crecimiento que adorando Dios maravilloso es tu nombre ahora bien dice la palabra en el versículo 6 2 la doctrina del bautismo acuérdense que acabo de decir doctrinas fundamentales de las sagradas escrituras vamos a mencionarlas por tanto dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo vamos delante a la perfección no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de otras muertes de la fe en Dios de la doctrina del bautismo de la imposición de manos de la resurrección de los muertos y del juicio eterno doctrinas fundamentales de la sagrada escritura que quiere decir esto quiere decir las doctrinas que aprendemos cuando recién venimos a los pies del Señor que es lo primero que nos enseña vamos a bautizar amén pastor yo quiero bautizar porque le quiero servir bien al Señor pues órale vamos a tomar unas clases y le vamos a enseñar precisamente esto de lo que estamos hablando las doctrinas fundamentales de las sagradas escrituras estas solamente son algunas de ellas otra de las doctrinas fundamentales de la sagrada escritura la iglesia amén los fundamentos los que aprendemos cuando recién venimos a los pies del Señor ahora bien cuando estamos hablando de una doctrina me gustaría explicar esto estamos hablando doctrina significa señales yo mencioné una base líbrica ahorita en el libro de primera de Timoteo primera de Timoteo cuesta de seis capítulos y en estos seis capítulos existe la palabra doctrina en seis ocasiones y habla de la buena doctrina y también habla de la mala doctrina amén entonces mi madre hermano la palabra doctrina es bien común en las sagradas escrituras no solamente escuchamos a Pablo hablando de la doctrina sino los apóstoles también nos hablan de la doctrina ahora bien ¿qué quiere decir doctrina? doctrina quiere decir enseñanza así nada más bien fácil no hay necesidad de alarmarnos cuando oímos la palabra doctrina la palabra doctrina aparece en la escritura y constantemente se habla de él entonces doctrina quiere decir enseñanza quiere decir instrucción ahora bien no todo es doctrina en la palabra mas sin embargo la palabra está compuesta o sea la biblia está compuesta por muchas doctrinas ¿cuántos dicen amén? la palabra del Señor está compuesta por muchas doctrinas y es ahí donde nosotros no solamente tenemos que aprender las doctrinas fundamentales aquellas que se nos enseña cuando reciben tenemos a los doctrinas sino también aquellas que son doctrinas un poquito más fuertes y que es la comida sólida la cual tenemos que comer ¿para qué? hermanos para que sermos cristianos pero no cristianos que no crecemos sino cristianos normales que podamos crecer con el tiempo que pasen los días los meses los años y conforme pasen los días los meses y los años pues regresamos juntamente con el Dios cristianos normales pastor te está diciendo sí que hay cristianos anormales eso mismo estoy diciendo que no crecen que son de índices espirituales te adoramos Dios ayuda a tu papá ya no inviten a que pastor porque es un pastor te adoramos Dios escuche entonces doctrina quiere decir enseñanza quiere decir instrucción si hablamos de de dar una definición una definición de doctrina son las verdades fundamentales de las sagradas escrituras eso es una doctrina las verdades fundamentales de las sagradas escrituras cuando estamos hablando de las verdades fundamentales de las sagradas escrituras estamos hablando de enseñanza de Dios para nuestra vida o sea una enseñanza que Dios quiere que nosotros practiquemos anorados en nombre del Señor una enseñanza que Dios quiere que nosotros la absorbamos y que la obedezcamos y que caminemos en esa palabra es una enseñanza la cual nos va a dar la salvación o a través de la cual vamos a crecer para la salvación las verdades fundamentales de las sagradas escrituras ahora bien una definición doctrina un conjunto de bases bíblicas ordenadas de forma sistemática eso se le denomina doctrina vamos a poner eso que es lo que dice Dios con respecto a esta verdad que es lo que dijo el Señor Jesucristo con respecto a esta verdad espiritual que es lo que dijo Pedro con verdad con respecto a esta verdad espiritual que es lo que dijo Pablo con respecto a esta verdad espiritual y todas estas enseñanzas amén se convierten en una doctrina o sea una enseñanza que Dios quiere que nosotros absorbamos y que caminamos por ella y que adoramos a Dios ¿verdad esto? y el día de hoy mi amado hermano la iglesia desconocemos muchas doctrinas o muchas enseñanzas y es por ello que el día de hoy sucede eso que está sucediendo lo que dice porque el Espíritu dice claramente que en los postreros días muchos aportarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios ¿sabe por qué mi amado hermano? porque no conocemos las doctrinas de Dios que Dios ha plasmado en la palabra para que nosotros las conozcamos y para que las obedezcamos ¿verdad esto? fíjense lo que dice primera de Pedro segunda de Pedro 1.19 dice porque tenemos la palabra profética más segura la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y en un cero de la mañana salga en vuestros corazones ¿me escuché? ¿qué quiere decir esto mi amado hermano? tenemos la palabra profética más segura ahí está esta es la palabra profética te sales de ella estás rindo ¿sí? no podemos salirnos de la palabra mi amado hermano el día de hoy como dicen por ahí con un botón basta miramos miramos ahí escuchamos grandes predicadores vamos y nos miramos este está más sueldo que el palo del día ¿sí? ¿por qué mi amado hermano? porque sus enseñanzas sus doctrinas van en contra de los fundamentos de Dios van en contra de lo que la palabra de Dios declara van en contra de la verdad divina de Dios y todo vamos a saberlo conociendo la palabra conociendo la doctrina te adoramos Dios tremendo la gloria de papá ya mismo terminamos te adoramos Dios maravilloso su nombre es necesario es necesaria la doctrina seguro que es necesaria es necesaria la enseñanza al principio yo mencioné y con rujo de detalle podemos ver los evangelios y dice la palabra que siempre el Señor Jesucristo veía a las multitudes y se sentaba y abriendo su boca les enseñaba acuérdense que doctrina significa enseñanza que estaba haciendo el Señor Jesucristo nos estaba adoctrinando que adoramos Dios tremendo ahora bien es necesaria tres puntos por los cuales es necesaria el conocimiento doctrinal primeramente el conocimiento doctrinal el conocimiento de la doctrina nos protege del error o sea si conocemos la doctrina no vamos a errar vamos a saber lo que proviene de Dios y lo que no es de Dios vamos a poder distinguir aquel que dice Pablo espíritus engañadores y doctrinas de demonios que adoramos que están fuera de la palabra de Dios te protege del error que más hace el conocimiento de las doctrinas es necesario para un desarrollo completo de nuestro carácter porque creen que quienes son los deis espirituales aquellos que no cambien su carácter no cambien su carácter y cuando pasan los días los meses y los años los escucha decir la misma palabra yo siempre he sido así no voy a cambiar ayúdanos papá así nací así me voy a morir gloria si exactamente la sierra mi papá dice el pastor eh tremendo no cambia su carácter entonces el conocimiento doctrinal es necesario para un desarrollo completo del carácter cristiano es necesario y donde está eso pastor eso tiene que ver mi amado hermano con la doctrina del Espíritu Santo ¿cuánto dicen a mí? hay una doctrina que se llama la doctrina del Espíritu Santo y es la que nos enseña que el Espíritu Santo es el que cambia el que limpia el que transforma el que hace prodigios milagros y maravillas en nuestra vida y es el que nos va a presentar hoy en la mañana de orden del novio para vivir en la eternidad ya adoramos papá tremendo la gloria de papá es necesario mi amado y es por eso que todavía tenemos mucha gente que no cambia nuestro carácter tenemos carácter no es solamente en church en church en church en la iglesia God bless you brother nice to see you un abrazo y el que quiere el que pueda dar un besito un besito you won't conozco los santos si conozco los santos pero allá cuando nos vamos a dar un besito y nos vamos a dar un besito